La fama, los lujos, los viajes y expresar todo lo que sientes son algunas de las cosas que puedes conseguir si eres influencer. Acompaña a Montse Ortiz para conocer la fórmula que ha hecho brillar a tantas personas en el mundo del internet y las redes sociales. No te pierdas, quiero ser influencer, solo aquí en TV Mar. Gracias.